Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Encarna Fuiste solitario a creer Cuando dijiste aquel día Que así era la vida Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir Palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quintana Todo lo sé Te quiero un montón Y el amor Empezaré mirando tu retraso y también pediré que te vaya bien. Palabras, no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor, sin tu amor voy perdido, está débil mi corazón. Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón, sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación. Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón. Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón. Y este es el estilo y el sabor, Grupo Quinterna. Guinterna. 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 Música Música Póngale sabor Música 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 Oye nada más que cubión Quintana Música 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 Gracias por ver el video. 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 Para ti mi amor, donde quiera que estés, chiquitita. En Santa Luis, Missouri. El que representa a los infamosos del barrio, el infamoso Chupón. Y si quieres cumplir, pintame. Y si quieres cumplir, pintame. Y si quieres cumplir, pintame. Representando en New Jersey, la informosa Mari. Y si quieres cumplir, pintame. 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 soñar, que me hace enloquecer, que quita del papel, que me hace sentir el placer del amor, yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad, yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad. Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer, muñequita de papel, que me hace sentir el placer del amor, yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad, mi vida, yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad. Muñequita de papel, que me hace sentir el placer del amor, yo te amo, te necesito mi actividad, ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Que escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sus única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sus única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Fui yo No se prawda No se onda No se trata Fui sheoute Día Eight Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú me gustas mucho, mucho, mucho amor. Eres muy bonita, eres muy hermosa. Tú me gustas mucho, mucho, mucho amor. Eres muy bonita, estoy loco por tu amor. Miguel Teo y su grupo, Los Teos. Yo me enamoré de una liga chica. Con ojos hermosos, vuelvo angelical. Chica seductora, chica muy hermosa. Nadie como tú, todo me gusta de ti. Dime que me amas, dime que me quieres, como yo te amo, como yo te quiero. Dime que me amas, dime que me quieres, como yo te amo, como yo te quiero a ti. Tú me gustas mucho, mucho, mucho amor. Eres muy bonita, eres muy hermosa. Tú me gustas mucho, mucho, mucho amor. Eres muy bonita, estoy loco por tu amor. Yres muy bonita, eres muy bonita, estoy loco por tu amor. Yres muy bonita, eres muy bonita, eres muy bonita. Déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti. Cumbia Nova. Y este es una más, para William, el rey, en su onceavo aniversario. Baby, ya no lo entiendo, si a ti te lastimo, ayer llegó oliendo, a perfume y traición. Que se te inventó un cuantos, sabes que no es verdad, pero ahora sí, sigues con él, no sé por qué será. Si yo fuera él, baby, yo, te preocuparás, si no estoy, voy a regresar, antiguo amor. La noche será, amándonos más. Eres la mujer que merece así, muchos diamantes, muchos rubis. Mi estrella será, y te lo quiero demostrar, déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti. Te daré amor del dueño, haz de mí tu dueño, verdadero amor, verás en mí. Y el saludo es, con amor, para Yayita Félix, de parte del rey. Escúchalo, publicidades chino, I am Brooklyn, New York. De escribir tu belleza, me hace sentir dolor, de pensar que no sabrás, si estás con él, lo que tú vales, amor. A donde vayas, no dejan de ver, que tú tienes de todo. De cabeza a los pies, debes también, debes saber. Si yo fuera él, baby, yo, te preocuparás, si no estoy, voy a regresar, antiguo amor. La noche será, amándonos más, es la mujer que merece así, muchos diamantes, muchos rubis. Mi estrella será, y te lo quiero demostrar, déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti. Te daré amor del bueno, paz de mí, tu dueño, verdadero amor, verás en mí. Julio César Neri, y Andy Vázquez, y los lunáticos de New York. ¡Suscríbete! 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 Y este es el estilo y el sabor. Un placer, un placer, un placer Un placer Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si puedo enloquecer, si no la veo más Y ya empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más, como la tarde al cielo Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere contender Y gritaré, tu nombre mujer Y gritaré, tu nombre mujer Tu nombre, mi amor No sabes que mi hogar también se puede llenar Oye, nada más que cubrión Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si puedo enloquecer, si no la veo más Y ya empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja, se aleja más y más, como la tarde al cielo Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere contender Y gritaré, tu nombre mujer Y gritaré, tu nombre mujer Tu nombre, mi amor No sabes que mi hogar también se puede llenar Y gritaré, tu nombre mujer Tu nombre, mi amor No sabes que mi hogar también se puede llenar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si puedo enloquecer, si no la veo más Pongan el sabor Grupo Quintel Y conmigo Quintel Cumbia ¡Gracias! 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 No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te va mi amor? Dime si estás lejos sin mí Las estrellas no, ya no brillan, pues no estás aquí Me cuesta aceptar amor, que ya no habrá mañana que no llames más Adiós mis sueños y las promesas, aunque te hago atrás Ya no sale el sol de amor, quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza, que un día volverás a vivir Las estrellas ya no brillan Si no estás aquí ¡Ujuga! ¡Santillazo! ¿Cómo te va mi amor? Dime si estás lejos sin mí Las estrellas no, ya no brillan, pues no estás aquí Me cuesta aceptar amor, que ya no habrá mañana que no llames más Adiós mis sueños y las promesas, aunque te hago atrás Ya no sale el sol de amor, quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza, que un día volverás a vivir Y acopar Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y creo que sí Y carmen Oye, mi carnalito Amy Hernández En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo de tu amor. Tú, tu cuerpo en mi cuerpo. Por momentos te siento tan triste porque no estás aquí. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo de tu amor. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo de tu amor. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo. Tú, no me quieres ni ver. Yo sé que te cuesta volver a mirarme. Otra vez. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo de tu amor. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo de tu amor. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo de tu amor. No, no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo de tu amor. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo el resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo el resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte La nueva orquesta soltera Necesitaba otras caricias para olvidarte No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Gracias! Música Mi lucerito, brilla muy bonito, eres la alegría de mi corazón Mi lucerito, brilla muy bonito, eres la alegría de mi corazón Música La luna aunque está soltera Música 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 Y este es el estilo y el sabor Música Música Te prometiste amor, tu amor bonito Hacer feliz contigo toda la vida Música 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video